Es Navidad, el frío acaricia suavemente las calles floridianas y una corriente grácil sacude las pompas de los árboles ausentes de flores, ausentes como la ausencia de mi patria. La ciudad viste agasajada intermitentes luces de colores, festivas, silenciosas, roedoras incesantes entre los sinsabores y las alegrías de mi corazón viajero. Es Navidad, tiembla mi alma prendada en el frío invernal de la añoranza y bailan ebrios los recuerdos entre festejo y cantinelas.